Muy buenas chavales, estamos en otra partida más de la ataraya Hoy estamos jugando un poquito al Final Exam, que es un juego, un beat'em up Aquí como de chavales de la universidad Y se supone que hay unos monstruacos Y tenemos que acabar con ellos, básicamente, no tiene mucho más Tenemos unas habilidades, se puede subir la vida, se puede subir la destreza y esas cosas Y luego las habilidades Yo soy aquí, ya sabéis, Harry Kane, soy Javi Tengo aquí un bichaco, que es el tipo morlaco, que va aquí con el casco de fútbol americano Tenemos a nuestro amigo Brian, que no conoce 5-6-9 Que va aquí con el Nen, ¿no? Ya te digo Un poquito, ¿no? El Nen de Castefa, sí Sí, sí, el Nen de Castefa Que es el jugador 3 Que es el jugador 3, correcto Y el jugador 2, que tenemos aquí a Mr. Harrygan Que tenemos aquí a la muchacha Buenorra, ¿no? Que es un poquito, ¿no? La chica, ahí va Chica Gamer Chica Gamer, va a ser un poco la típica Chony Así, vamos a dejarlo así un poquito Así que nada, vamos a ver cómo se nos da el jueguecillo este Chony Gamer Chony Gamer Venga, vamos al tío Las Chony Gamer son las que están en las fotos chimpando los mandos de la Play Es verdad, correcto ¡Ah, mira, los mostrocos! Toma A tu casa Vale, mira, como repartimos amor Dale, cariño No toques el suelo Que no toques el suelo Está frío Espérate, esto hay que negociar con ellos yo creo un poco A este sitio, ¿eh? ¿Sí? ¡Eh, alto, alto! No, no hay nadie Te ha asustado Cuidado, que llega tarde Pero el pobre señor que llegaba tarde al metro Venía que llegaba tarde a su casa Le iba a echar la bronca a su mujer Y tú lo has pegado Eso puede bajar Toma ¡Oye va! Yo me he caído, de hecho ¿Cómo era? Con la... Pues yo tengo razón Creo que es con la B y para arriba Ahí Es que tenemos a Brian O'Connor que está jugando con ratón y teclado Al antiguo Sansa Nosotros estamos con nuestro mando de Xbox Nosotros, no sé, yo pienso también que esto es más de jugar en el mando Pero va a ser como más gamer Más, más por un... Es que es jugar con los mandos demasiado a Minus Hombre Ya lo sabes Madre mía, reventamos, ¿eh? ¿Lleón se puede subir? Sí Vente Déjale ahí a Mr. Hyde Que se quede paciente Que hay un... Hostia, hay luces a pagar ¡Ivac! Cuidado Lánzalo para arriba Ahí Madre mía ¡Eh! ¡Eh! Le necesitaba... Yo tenía una munición Hostia, llevo el pistolón No te digo nada y te lo digo todo Paga esto Ahí va Uno de siete me he cogido Pues no sé qué me he cogido aquí arriba Pero lo habéis perdido No sé, aquí está el arma Claro, pero aquí arriba había un asociado vacionable Ahí va Metardazo Sabrá que subir por aquí, ¿no? Digo yo Yo he subido y me he quedado... ¡Eh! Tiene más banda Toma ahí Vamos para arriba A ver Será... Oye, me he quedado aquí en la puerta ¿No he podido salir? ¿Por el otro lado? No sé Dejamos con la que aposarla Aquí aposarla ¡Cógete la munición! Vale, ponela Este, vale Ya está Ahí Habrá que hacer algo, ¿no? Pone busca ayuda nada más La verdad que he pegado un tirascazo al arma Pregunto ¿Tú crees? He intentado No se puede Aquí pegando Son mis monstruos Ponga a seguir para la derecha Ah, mira Si ponen Joder Si tenemos que seguir el... El iconito Madre mía Que peores somos, ¿eh? Como si nunca hubiese jugado a un juego de estos, ¿sabes? Venga, vamos Mide una leche Toma, otro Otro ¡Uy, va! Ha caído bien Pescozón Esto no ha caído, ¿eh? No, no Lo hemos dejado ahí en el aire Por abajo, por abajo Aquí, a la izquierda Ah, Mr. Haringan Déjala ahí Abri la puerta Todavía se activa el arma O sea, que había que llegar ahí Y luego llegar a donde hemos ido Muy bien Venimos, venimos Que hay que volver a donde antes Que vaya uno, ¿no? Que pereza ir todos otra vez Que vamos a aliarla Eh, amigo Saltita Toma Baja así como con ansia Tengo la habilidad lista ya Pero no sé cómo va Oye, hay varios puntos, ¿no? En cuanto venga uno le reviento Le hago el poder Aquí Ahora Muy bien Bien jugado, Haringan Muy bien Uy, aquí, 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 aquí Aquí, pero ¿dónde coño estáis? Ah, vale ¿Arriba? Pues sí, con las flechas Sí, pero yo estoy siguiendo Las flechas de la misión Siguiendo a nosotros Pero ¿por qué ha cambiado? Había tres Dos Había una donde estáis Y otras dos aquí Yo me he ido hasta aquí Ah, pues no sé Hay una aquí arriba Toma ahí Que me lleva a todos por delante Toma, es que te reviento ¿Dónde estás, Bas? Me he perdido Desactivando otra alarma Ah, que hay varias Vale, ya he quitado otra Vale, nos queda una, ¿no? ¿Dale empezamos la partida? Sí Sí, sí, eso la he quitado yo ahora Falta la de abajo Una de ahí Nos queda así la de abajo Las balas La de abajo, ¿no? La de abajo, las balas Aquí Veníos por aquí abajo ¿Te has pulsado el ataque ¿Hacéis algo especial? No Ese debe ser tu poder Una habilidad tuya Que te has puesto Yo sí Yo tengo el del morlaco ¿Pero eso qué hace? ¿Eh? Pues el que he hecho antes Es que no lo tengo cargado Sí Y me lleva a todos por delante Pero tengo que tener en la cargada ¿Ha muerto? Ahí va a pegarle un tío ¿Se ha muerto? Tengo a tope Se ha carbonizado ¡Coño! Me lo llevo ¿Para abajo? Me lo llevo a otro coleccionable De buen rollo Vamos ya Está aquí la arma Cuidado Me han pasado Me han pasado Bueno, tú dale ahí Que yo mientras me quito esto Yo te cubro Yo te cubro Objeto complicado Ya está Toma ya La ha puesto ahí A ver, ¿qué pasa? Hostia Que va a venir el bichurraco Oye, ¿dónde moribundos? Bueno, muertos Del todo Muertos del todo Que son extraterrestres Encontrar otra salida Que esa no valía Con la R recarga y lo cargáis Es de toda la vida de Dios Uno con la R Y otro no sé qué tengáis Voy a coger esto No sé para qué es Yo me voy Ahí te quedas con los bichurracos No, no Miren detrás Vas, me presiona un bichurraco Oh, ya Rafa, creo que te llaman Creo que te llaman por ahí detrás No Sí, te llaman Mira, mira Quieres saludarte Yo me he ido Vamos, mira Soy como Dirty Dancing The time of my life Se suelta Se suelta Tiene un momento que se suelta Jaja And I swear Is the truth Mira And I know with, know with you Hasta luego Se le tiene que rellenar La barrita de debajo de tu vida Es una barrita que se le ha rellenado Sí, esa es la de mi poder Que te he dicho Es que por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Por esto Ah, así que entonces Lo que es Eso que tengo de ir para curarte Ahí va Qué hostia me he dado Ahí va Que te has cogido esas hamburguesas Y te has hecho un whopper Jajajaja ¿Cómo se cogen, tío? Con la S, ¿no? Imagino Eh, 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 eh Las patas sobran Eh, que ya esa munición Ya cojo Cojo La hamburguesa y no me curo O esto La hamburguesa Lo único que te ha dejado es este, ¿no? Lo voy a curar No podía abrirla Ah, ya, la horda La horda, la horda Hostia, se acerca la horda Me he tenido que tomar una presicola Porque estoy en la mierda, ¿eh? Que no me la puedo tomar Y tengo tres, tío Sí, si das a la cruceta arriba Ah, vale 11 monstruos reventados Toma ya Muy bien Todo objetivo Vale, vale Dale Te has quedado, ¿eh? Te has quedado Hacenos lesiones Ah, que lo tengo lleno Ahora hay que hacer algo Que la voy a darse a full Aquí no se cargas No, habrá que usarla luego Porque no puedo cantarte Oye, Javier, no me lleves dinero Hay un pajero No, mañana 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 te lo pago Hoy es que no me deja la tarjeta en casa Este pantalón Que no tiene bolsillo No, 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 no Venga Lo voy por arriba, ¿eh? Me va muy cómodo Hala Me he encontrado otro logo Tengo azul las granadas Objeto completado Pues ya hemos llegado aquí Al tren El tren pasajeros El tren de la bruja El tren de Resident Evil, ¿no? El tren de Resident Evil, ¿no? El tren en marcha Es verdad Ahora hay que ir para el lado Hay que ir para el otro lado Madre Si venía de allí Pues haberle dado Toma ya ¿Lo puedo caer esto? Sí, gracias Ahí, si pulsas el botón del stick ¿Sabes problema? Sí, lo sé Pero es que tenemos que ir para abajo Lo, 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 lo Hay que bajar por allí Sí, correcto ¿Eh? El bicho se ha subido por la escalera ¿Por dónde? ¿Te dejas pasar? Sí, sí Si me hagas apretado Baja esta hostia Eh, tú Bichurraco ¿Eh? ¿Me cago la leche? Es que te reviento Venga Veniros que la liamos Venga de poderes Vaya, este no hará nada Vaya hostia, chaval Oye, que nos estamos prendiendo Ahí va Muy bajo, así De buen rollo Aquí hay gasolina ¿Puedo coger? Se acerca una horda No Cuidado Disparad, disparad Si podéis ¿Dónde está? Está la horda aquí Intensión Hola Yo he utilizado mi poder Ahora Mira, mira, mira Mira Vamos, perrito Las hamburguesas Las hamburguesas No salen, ¿eh? Las hamburguesas ¿Sigue bajando? Sí Mira Estamos en el metro Esto es... Una pregunta ¿Hay más pisos o...? No creo, ¿no? Si bajamos al inframundo Si no, con Satan Es a la derecha Pues sí, hay más pisos, ¿eh? Sí Es verdad O sea, aquí puedes investigar Imagino que habrá un móvil de coleccionables ¿Cuál es, tío? Es para acá Hay más escaleras, son raras Yo por aquí Joder, aquí es un lavarito del copón Es aquí, es aquí Voy Hola, aquí hayamos collón de sitios ¡Abi, va por ti! Un perro No puedo activar esto No puedo activar esto No puedo activar esto Acabo de cocer uno aquí Tenéis que veniros aquí porque yo creo que con esto no lo puedo activar Voy Voy Sí, con la... No No, no me deja ¿Dónde estáis? Abajo, arriba Abajo, ¿dónde estabas tú? Pues debajo ¿Dónde estás? Súbete Voy, voy Estoy aquí abajo Los bidones que antes Rafa hemos dicho Vamos a dejarlo Nos vamos a coger Pues esos bidones De hecho, de hecho abajo hay uno Ahora, poner combustible en el generador Cero de cuatro Vale, voy con vosotros Y, joito, lo tienes que llevar así ¿Hasta dónde? ¿Y dónde hay más? Sabrá que subir Arriba Estoy viendo ya uno Cuidado Que te cubro Súbete, súbete Que te cubro mientras ¡Ahí va! ¡Mira cómo subo! Me han matado, tío Esto es imposible ¿Cómo vas a subir así? Me he gastado una vida ¿Qué pico? El bicho este Es con puta Móvete ya O sea, ¿cómo puedes subir así? O sea, coges las dos manos Y el bidón Y subes con los pies Tú sube, anda Solo Claro Eso es físicamente imposible No, te vas agarrando con los pechotes Bueno Las tienes que dejar aquí a la derecha Rafa Voy a poner otra vida ¿Te dais cuenta? Ya me estoy yendo solo de buen rollo Pues a mí ya me maté una vez Puedo cubrir a Rafa Que Rafa no se ha ido ahora Pero es que no es para allá Es para otro lado justamente Como suelta el bidón, bicho Te voy a meter un palo en la cara ¿Cómo ahí? Hola Es que te reviento Que viene el butanero El butanero A los que me dejan A nosotros nos ataca Rafa Nos lo atacan a Agüen Perdón Ya está Correcto Falta una, ¿no? Ya está Y otro ahí Falta Uno Nos faltan cuatro Con el combustible dos de cuatro Sí Ahora que he dicho Que había un montón de caminitos Pues por ahí Señala Mira, seguidme Por acá hay uno Eh, que saltan Cuidado los pinchotes Ahí Ahí hay una cosa roja Aquí Y ahí otro Y déjame ir cada uno por un lado Que hay aquí otra Que hay otra aquí Hay que llevarse todas Hay dos sitios diferentes Pues ya está Hay que llevarse Yo ahora voy con vosotros Mira, ya estoy con vosotros Venga, hasta luego Venga Venga, ya me piro Hasta luego Cúbre no, Rafa Rafa, cúbre no Los bichos monstruos Los bichos monstruos Los bichos monstruos Eh, que te gano Falta una Ah, no Ah, no Ya está Ah, no, ya está Uy, en el metro No me queda sin munición Si es que voy a Pasa full Es verdad, eh Es verdad, eh Uy, va Uy, va Que nos persigue, eh El perrete Tela hamburguesa Tela hamburguesa Es algo personal Es algo personal que tengo con el perro Ya está Ya está Ah, ya viene Hay botachos por ahí Me sigue algo Vale, llegamos al metro Las almas Los disparos meten, ¿Vas? Porque Me parece Yo me he subido habilidades Para las armas de fuego Había una habilidad Que era para Cuerpo a cuerpo Y otro era como para Sí, depende de lo que te subas Para arriba Aquí, ¿No? Para arriba Te ha bajado Mejor de paracondicionales O movidas Así que bueno Pasamos Vamos a la historia Valentín Ulys Eh, no dejes al duchón detrás Pone la entrega en marcha Increíble me ha puesto a mí Increíble ¡Hostia! El borondongo El borondongo, tío Es Urgo, de verdad ¿Qué hay que hacer aquí? Lanzar las cajas De explosivos Al yunque LT, coger ¡Aja! Ya la tengo Y con la RT, lanzar ¡Opa! ¡Opa! Apabilado Vale, pero no hay que coger Las que están ardiendo No, las están ardiendo no ¡Ahí va! Eh, ¿Qué pasa aquí? No Hay que cogerlas Antes de que caigan ¡Vean! ¡Opa! ¡Papalí! ¡No! Iba, iba a cogerla La ardiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿La has tirado? ¡Cuidado! ¿Qué cae, tío? ¿Me ha caído? ¡La has tirado por abajo ahora, tío! ¡Hola! ¡No he podido pillarla! La he comido Tienes que ir saltar Y tirarla O si no No le da Si no llegas Ahí Esa es nubito Ahora Te la has comido Cuidado La albóndiga La albóndiga Joder Con las cajas Bien, bien, bien He hecho un poco chumbo A pillarlas, tío Cuidado la albóndiga Me he caído He empezado la albóndiga ¿Te parece cuando regalan flyers movidas, tío? Si llegas, tío Si saltas, también A ver, te dejas acercar más Desde aquí ya llegas Saltando Desde el medio de la pantalla Cuidado la albóndiga Vale, última metro Lo petas Yo soy la leche Madre mía, Urgot ¿Qué te han hecho? Se va, se va ¿Cómo te has quedado? Ha hecho la ulti Se ha cambiado De sitio Si Se ha cambiado de sitio Cuidado que aquí saldrán barreras Alguna movida Va, va a gankear el bot Si veis algún Si ha escuchado algo Dejadme, no tengo movida Si yo Yo tengo Yo tengo tres Puede ser ansia Ya me han quitado una vida antes He muerto como un perro del averno Me han matado Me han matado Levantar Ah, si te levanto te curo Si, no me hace falta que me gaste la vida Ahí, vamos a verlo Hostia, la horda Esperad la horda Esperad la horda Mira, mira, mira Caradas 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 a azul Los perretes Alá Parece Valencia Ya ha salido Que era para celebrarlo Menos tanto Por morir Alucinante Eran petardos Por haberlo hecho También A ver ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué vídeo se ha ido? Hemos llegado ya, Sol ¿O no? No A Vodafone A Vodafone, Sol Callao Ahí va, ahí va Ostras ¿Cómo vamos? Ha operado Ha operado un shock Alia Torrotaberiada Torrotaberiada Por bugueo de la línea Que estamos atendiendo Cuidado, eh Que hay carteles Si, aquí sí vale Vienen carteles ¿Qué dicen los carteles? Dicen Pues nada Que te dan una hostia Como un pan Mira, eso te dicen Uy Ostras Ostras Malao Mierde Pero, 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 pero Bueno Ostras Hola, vaya hostia No sale Si, pero ha salido el otro Salta Salta ¿Y qué va? ¿Y qué va hecha? Pero, ¿queréis dejar Pa' bichos asquerosos? Sigue leader, leader, leader Follow the leader Sigue Follow the leader, leader, leader Follow the leader The roof The roof The roof is on fire Hola Hostia Cuidado Muy bien The roof The roof The roof The roof ¿Cómo? ¿Esa que no? ¿Esa mierda, tío? Ahí va Ahora es Saturday night It's down and ten and make it high Thank you baby Saturday night It's down and ten and take it high Wake it baby Ta 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 Ya va a partir la cara Estoy en la mierda ya Take it baby He comido otro Pero vale bien Tito la li Que ya viene un metro por ahí ¿Cómo vamos a ir más rápido que la máquina estando sin tres? ¿No? No tiene ningún sentido Estoy en la mierda ya Su billete por favor Fantástico Fantástico, alucinante Beten Te va a obsaricoso a Bárbara Vamos, Urgot Es Urgot El maquinista Ahora te pide el billete Hostia, Nitro Corre Hay que tirarse a Urgot Oye, que me persigue Mierda He saltado y ha pasado de largo Yo sigo, eh Yo creo que sí, eh Sí, pone como dejar ahí, eh Eh, yo creo que aquí hay que dejar dos tíos y otro que cura, tío Mira, yo he dejado uno Yo he dejado morir en tres Pues nada Uno y dos cubiertos Venga Hola Hay que pegar saltos también Sí, hay que pegar saltos Oye, había un gritito por ahí Venga, trevanto Por ser tú, eh Porque no lo he visto, tío Es que además Vienen con el brazo abierto Así como Hay una hostia Para darte una hostia Como la rodabrazo Hay unas rayas así De precaución Y tienes que saltar Si no Cuidado, cuidado Que viene Sí, hay líneas En la pared Pasad ellos Pasad Me agarramos la cara Intentar coger Si no Joder Pero es que nada Dos Tienes que cubrir dos Hola Vale, hemos muerto todos Por ansias vivas Me he tirado la caja Sin querer Lo siento Venga Voy Antes le he llevado Feten Mira que ya se la he dejado Aquí a Urgot ¿Esto? Si quiero algo muy bien Las barras esas también Hace daño a los enemigos Vamos Vamos, muy bien Salta, salta Que ya estás al lado Claro, hemos limpiado Tome, me dejo ahí eso Urgot Mira, eh Hemos limpiado ¿Tú sabes lo que me venía por detrás? Imagino Pues parecía que yo estaba viviendo Y me ha pasado un autógrafo Adiós Adiós Urgo Mi sueño de ser maquinista Se ha acabado Ostras Ahora tenemos que levantar Ahí va Tenemos nunca el sueño Esto 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 Jode Lo jode Cuidao Se ha enfadao Se ha enfadao Han paao Hola La granada es la hace pupa Pero No suena No lo puedo Ah, sí Hay alguien Horrerito Eh, munición Hay que matar Pequenitos Que no hacen ganadas Para que te suelten Sin movidas Sin munición Eh, eh, eh Que me está comiendo Un perro El escroto Un perro flautis Ostras Que viene Urgot Cuidao, cuidao Toma Urgot Cabefazo Urgot Ala Ahí va Como le he chuleado ahí Hola Hola Me ha cogido Me ha, me viene de destruir La cara Hostia, estoy en la mierda Más absoluta Ya, eh Urgot No Por mí, no Pero no suelta granadas No suelta nada Pero pégale Pégale De todas maneras Sin granadas Ay, munición Y disparale Una vez matada Quitarme a estos bichos de medio Que no Es una burguesa ¡Eh, no! ¡No, que ya es una burguesa! Nos ha desigrado Rafa, salvanos Puedes sacar Yo no tengo balas Ahí ve Ve, ya te salvo yo Porque como esperes a Rafa No da a mí que ve Ya cogió Le ha hecho Un G6 A raya Le ha hecho una A la mierda es que me ha dado Pero me quiero dejar en paz Pesados Son los periflutis Toma Yo no tengo ya ni balas Ni nada, tío Le he cogido una ahora mismo Yo no tengo ni vida Uh, resalta A ver aquí Perro flauta Que ya ¡Viva! Me mata Me ha matado Me ha matado ¡Vaja ya! Vea, si le queda nada Renadas Toma, Urgor Ahí te lo has comido bien ¡No! ¡Me han matado, tío! ¡Pero salvarme, Super Uzi! ¡Pero Super Uzi! ¡Salvame! Sí, ya me ha cargado ¡Madre mías! Venga, nada Si ahora Aquí rechatándole dos veces Nos volimos los dos Y después sale de nosotros ¡Qué poca vergüenza, eh! Tío, tenías una Super Uzi ¿Qué queréis que haga? Levanto a mis colegas Y pierdo la Super Uzi O cojo la Super Uzi Y les puedo salvar Como un salvador después Nos has abandonado Amítelo No Jamás Pues bueno Nos hemos marcado un poquito, ¿no? Me ha matado, mira, eh El gafo al final ¿Eh? Sí, me he echado ahí Una risa, yo creo Así que nada Este ha sido el primer episodio ¿Verdad? Se ganan todos, sí El Master and Commander Sí, sí, sí Pero ahí os demuestro Que el teclado está ahí, ¿eh? Pero mira Luego de puntuación Mira Puntuación El que más yo Mira, yeah Y el Vayan O'Connor Mira, el del teclado Mira, ZZZ Eso que se ha torrado ahí Para siempre Eso es ZZ Top Sí, sí ZZ Top Porque te has torrado ahí Teclado, chavales Bueno, pues nada Este ha sido el primer episodio Y pues nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Si queréis que sigamos jugando a este juego Y nada Si queréis Suscribiros para estar al lado de todos nuestros vídeos Pues ya sabéis Venga, chavales Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.